¡Suscríbete al canal! Este es el primero y vamos a empezar con lo que trae el pack Bueno, para empezar ya veis que esto es así, vamos a poner de noche Lo vamos a poner de noche para que veáis que el cielo cambie y eso, bueno, esto va cambiando Y bueno, eso lo ha quedado de fall creo Y bueno, vamos a empezar, primero vamos a empezar con las espadas, que suele gustar mucho a la gente Y vale, mira, por aquí tenemos todas las espadas, esta es la de diamante, la verdad es que está muy chula Vamos a poner de día para que se vea mejor Esta es muy chula, esta es la de hierro, vale Esta es la de piedra, está bastante chula La de oro y la de madera, vale Tenemos por aquí el arco, vale, que no sabía cuál poner, vale, y puse este Las partículas ya veis cuáles son, que son así en amarilla Y bueno, como no sabía qué arco poner, puse este Bueno, por aquí tenemos las flechas, vale, que son normales Este es el mechero y esta es la caña, vale, la caña la verdad es que me gusta mucho Estoy muy cómodo con él, ya que es pequeña y así Bueno, ya la veis y es muy manejable A mí me gusta y por eso la puse Este es el fuego, vale El fuego también lo queda de fall, porque como no sabía qué poner Digo, bueno, pues pongo esto Todos los bloques son del test to pack, vale Uno que no da lag, que es del de Joahui, vale El de falledit Y luego puse el puntero este, vale Que es el que más me gusta y con el que más cómodo estoy Bueno, la armadura como vais a ver, en la que cambia es Es la del, no me acuerdo que se llama el pack, pero No me acuerdo cuando es el pack original, pero la pillé de un pack de Flopty Y así es toda la armadura, vale Bueno, también la de, la de esta, esta, esta Y esta me la pongo así para que veáis variado, vale Ahí veis la armadura, así sería, pero con todo Bueno, también tenemos por aquí la comida Esto es toda la comida, vale, la he cambiado toda yo Estas son las patatas, vale Las patatas con más comida Bueno, esta es la galleta, la verdad es que me encanta la galleta Eh, tenemos por ahí las chuletas Por ahí, bueno, todos los peces que los he cambiado Ahí con la boca, porque me encanta ahí con la boca de Eh, o sea, es súper mofante Bueno, las manzanas, ya veis que Está bastante Chula Eh, bueno, las tartas no las he cambiado Y luego viene aquí lo que más me gusta del pack, vale Bueno, todas estas son las herramientas Y luego estos son los sitios mejorados O sea, cambiados con, que se mueven Bueno, este es el fuego Estas son las tijeras, vale Estas son las tijeras, vale Estas son las que se mueven Estas son las underpants, ahora la enseñaré Espérate, la voy a pillar Píllate, píllate, píllate Vale, ya Eh, este es el cartel Eh, bueno, eso, el agua El diamante, vale, que bueno El diamante y esto hace así un Fui, fui, eso Esto es el La redstone Y estas son las Las botellas de O sea, los 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 estos Ahora me voy a poner en la memos de cero Y bueno, esta es la vida, vale Que la ha coloreado ya Toda del mismo color, vale Pero en rojo Y esto O sea, en plan con el Con lo de la hotbar, vale Bueno, veis que todo esto es blanco, vale Todo va a ser blanco O sea, en blanco Blanco y gris Bueno, está el underpell Es el underpell Y ya está, creo que no me queda nada Bueno, sí, voy a enseñar Voy a enseñar Esto, vale Pero voy a enseñar el de los cofres Ah, el cofre Vale, que viene siendo Lo mismo, vale Viene siendo lo mismo Y nada, este es el primer especial, vale Espero que haya gustado Eh, la verdad es que me gusta mucho el pad Está, está chulo Está, me ha llevado tiempo hacerlo Y bueno, nada Espero que haya gustado Y adiós Espada Espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!